Desde la pediatría nosotros tenemos un abordaje bastante integral, es decir, no podemos ver al niño solamente como un niño desde lo físico, sino en su interacción entre lo físico, lo fisiológico, lo social y lo ambiental. Y en eso entra la madre sin ninguna duda como actor principal, como actor humanizante de ese niño que va a ser el día de mañana un adulto. Todo esto viene a colación porque necesitamos ver, de llevar estos estímulos y estos conocimientos que en realidad es unida y vuelta con las madres para aquellas personas que necesitan cuidar niños. Y ese es el punto principal, porque la prevención en medicina y sobre todo en pediatría es fundamental. Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de evitar accidentes tanto en el hogar como en la escuela, la vía pública. que hoy por hoy es la mayor causa de morbilidad y mortalidad en los niños y adolescentes. Todos los días vemos accidentes graves y la gran mayoría de esos accidentes están producidos o sufren personas adolescentes o jóvenes o muy jóvenes. Entonces esto es una cuestión preventiva y sobre todo ya tuvimos una primera reunión informativa y hemos visto un gran interés en las personas que cuidan niños. Esto no es solamente para aquellos cuidadores de niños, sino también para mamás y papás o cualquiera que reemplaza la función materna. Puede ser una abuela o una tía. Hoy por hoy la mujer sale a trabajar igual que el varón y muchas veces queda ese niño chiquito o no al cuidado de personas alternativas que cumplen la función materna y hacia eso vamos a hacer mucho hincapié. Desde la prevención, que es la pediatría, la base de la pediatría es la prevención. Cuando nosotros recibimos un niño con problemas es que falló la prevención.